Mira, la sociedad mazatleca en este momento tiene una juventud muy desorientada. Realmente creo que las familias están fallando en la educación de sus hijos. Realmente existe un gran problema de drogadicción en este momento. Hay problemas de conducta muy severos. Entonces realmente creo que debemos de trabajar en la salud mental de Mazatlán. Y no nos vayamos afuera, veamos aquí lo de Mazatlán. Porque existen, mira, hay mucha violencia, hay muchas adicciones. Hay un gran problema de salud mental. Es que realmente el problema de las adicciones no sería problema si la gente se encontraba mentalmente sana. El problema de la violencia no sería violencia si la gente estuviera educada de una manera apropiada. Anteriormente, como yo te mencionaba, la familia educaba en casa. El maestro educaba en la escuela. Y en ese momento tenemos maestros que no les importa en gran, en la mayoría. No son un buen ejemplo para las juventudes. Anteriormente hasta la iglesia de alguna manera participaba. Y de alguna manera había una conjunción de esfuerzos por generar nuevos y mejores ciudadanos. En ese momento estamos para atrás. Los valores se encuentran realmente perdidos. Y no se puede generalizar, pero es un problema que tiende a generalizarse. Porque en ese momento las personas a las cuales los jóvenes admiran son a los narcos. O sea, son a la gente que no hace nada, o que vive de los demás, o que asalta. Entonces, hay una crisis de valores en nuestra sociedad. Entonces, realmente a los que nos toca resolver ese problema es a los mazalrecos. ¿Por qué? Porque aquí van a crecer los hijos de nosotros, de nuestros nietos. Entonces, creo que debemos trabajar para generar un entorno más positivo, ¿verdad? Y coordinarnos para poder lograr estos objetivos.